El presidente regional, ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, junto al ministro de Educación, doctor Jaime Saavedra Chandubi, recorrieron parte del tramo asfaltado desde Puquina a Talamoye. Luego se visitó la institución educativa de Talamoye y la institución educativa Horacio Ceballos Gámez de Puquina. Además, la institución educativa 213, institución educativa Alfredo Rodríguez e institución educativa Francisco Bolognesi de Omar. Lo mejor que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos, a los niños y jóvenes del país, es una buena educación. Es lo principal que podemos hacer para poder asegurar no solamente el futuro de ellos, no solamente el futuro de nuestros nietos, sino asegurar el futuro del país. Lo mejor que podemos hacer para que el país siga creciendo, para que el bienestar de la población siga creciendo, es mejorar la calidad de la educación. El secreto de Moquegua está en la dedicación de las autoridades y de los profesores por una mejor educación y en la educación por los padres de familia. Como parte del recorrido, se inauguró la moderna institución educativa Horacio Ceballos Gámez del distrito de Puquina, donde se entregaron los nuevos ambientes que albergarán a un centenar de alumnos del nivel primario con el inicio del año escolar 2014. Hoy día, como fue el compromiso del gobierno regional con la población de Puquina, con principalmente los padres de familia y los alumnos, estamos entregando esta obra para que en el mes de marzo, cuando el día 10 iniciemos las labores, yo pienso que las labores educativas aquí se van a empezar con incluso más entusiasmo que en otras instituciones porque, de todas maneras, es una parte fundamental de la educación, la infraestructura. No lo es todo, como lo ha dicho el parro, pero sin infraestructura, por más entusiasmo que tengamos, ¿dónde estudiamos? Es necesaria e imprescindible la infraestructura, pero tiene que estar acompañado con una serie de acciones adicionales y para eso está el Ministerio de Educación, el gobierno regional, están los gobiernos locales para seguir colaborando. El ministro de Educación, doctor Jaime Saavedra Chandubi, en su primer día de visita a nuestra región, calificó a Moquegua como un excelente ejemplo de logros en aprendizaje. Como decía el presidente regional, a Moquegua le está yendo muy bien, le está leído muy bien por muchos años, estoy seguro que le va a estar yendo muy bien también en las últimas evaluaciones que hemos hecho en el 2013. Moquegua es la región que tiene los mejores resultados de todo el Perú.